Hola a todos. ¿Están listos para una inmersión profunda en el mundo del motociclismo en Chile? Hoy nos vamos a sumergir en el manual del motociclista. Ajá. Una guía completa creada por CONACET, la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito. Exactamente. Este manual, que por cierto lo puedes descargar gratis en www.conacet.cl, es súper útil tanto para quienes están pensando en sacar su licencia por primera vez, como para los que ya tienen experiencia en moto y quieren refrescar sus conocimientos. Totalmente. Y como sabemos que tu tiempo vale oro, vamos a ir directo a los puntos más clave. De acuerdo. Prepárate para descubrir datos que te van a sorprender y consejos prácticos para ser un motociclista más seguro. Irresponsable. Empecemos. Arrancamos. El manual parte con una realidad fuerte. Ya. Los siniestros de tránsito son un problema grave en Chile. Grave, grave. Las cifras son alarmantes. Más de 86,000 siniestros al año. Uf. Con 1,600 fallecidos. Imagínate. Es una barbaridad. Eso significa que, a ver, cada día mueren entre 4 y 50 personas en accidentes de tránsito. Es una realidad que tenemos que comprender. La magnitud de este problema. Totalmente. Y no solo a nivel humano. Claro. El impacto económico también es enorme. ¿Y cuánto es? ¿Sabes? Según la OMMES, el costo de los siniestros de tránsito en Chile llega al 2% del PIB. No. Es una cifra gigantesca. Imagínate todo lo que se podría hacer con ese dinero si se invirtiera en otras cosas, en educación, en salud. Claro, en vivienda. Exacto. El manual desglosa los diferentes costos. Ah. Desde los gastos médicos, los administrativos. Claro. Hasta las pérdidas de productividad. Ya. Y algo que muchas veces se nos olvida es sufrimiento de las víctimas y sus familias. Es un llamado de atención a la responsabilidad de todos, tanto conductores como peatones. Totalmente. Y antes de meternos de lleno a las normas de tránsito, el manual nos invita a conocer la moto desde adentro. Sí. Para conducir con seguridad hay que entender cómo funciona la moto. Claro. El manual nos explica las diferentes partes. Ajá. Desde el motor hasta los frenos, pasando por el sistema eléctrico y la refrigeración. Es como una clase de mecánica, pero súper bien explicada, ¿no? Sí, muy clara y sencilla. Sí. Aprenderás cómo funciona todo y lo más importante, cómo mantenerla en buen estado. Para garantizar tu seguridad. Exactamente. Y no podemos olvidarnos de los neumáticos. Que son vitales para la seguridad. El manual hace hincapié en la presión de aire correcta. Ajá. Y la profundidad del dibujo. Para un buen agarre, especialmente para editar el aquaplaning. Muchos no le dan importancia a los neumáticos, pero un neumático en mal estado puede ser la diferencia entre un viaje tranquilo o un accidente. Totalmente. Y hablando de seguridad, el manual tiene una sección completa dedicada a las técnicas de conducción. Desde el frenado hasta la conducción en curvas. Manejo de pasajeros. Conducción en grupo. Aquí es donde la cosa se pone interesante. El manual nos enseña a usar los frenos de forma efectiva. A inclinarnos bien en las curvas. A comunicarnos con el pasajero para que la experiencia sea agradable. Y seguro. Claro. Aprenderás a anticiparte los riesgos. A mantener la distancia. A dominar las técnicas para disfrutar al máximo. Sin ponerse en peligro ni poner en peligro a nadie. Exactamente. Y para los que les gusta la ruta en grupo, el manual también da consejos para conducir en grupo de forma segura y organizada. La importancia de un líder, la comunicación clara con señales. Conducir en grupo puede ser muy divertido, pero hay que hacerlo con responsabilidad. Claro. Hay que coordinarse, mantener una formación segura. Y estar atentos a los peligros. Siempre. Y por supuesto, el manual no se olvida de las condiciones climáticas adversas. Conducir bajo la lluvia, la nieve, el viento, la oscuridad puede ser un desafío. Pero el manual te prepara. ¿En serio? Te da consejos para adaptarte a esas condiciones. ¿Como cuáles? Aprenderás a reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad, mantenerte visible. Ajustar la técnica de conducción. Exacto. Y no olvides un buen equipo. Casco, guantes, calzado cerrado, protección ocular, ropa reflectante. Es fundamental para la seguridad, sobre todo cuando el clima no acompaña. Un buen equipo puede marcar la diferencia en caso de accidente. Totalmente. Hasta ahora hemos visto la importancia de conocer la moto, las técnicas de conducción y la seguridad. Pero el manual va más allá. Explora la parte humana de la conducción. Va más allá de las normas de tránsito. Efectivamente. El manual te invita a reflexionar sobre tu propia capacidad para conducir con seguridad. ¿En serio? Teniendo en cuenta factores como tus percepciones, tu capacidad de reacción, tu concentración. Y algo que me parece fascinante es que el manual explora el impacto de las emociones en la conducción. Las emociones. Interesante. Es un aspecto fundamental que muchas veces se pasa por alto. La ira, el estrés, la ansiedad, incluso la euforia, pueden afectar tu capacidad de tomar buenas decisiones al volante. Es verdad. A veces cuando estamos alterados tomamos decisiones impulsivas. Que pueden poner en riesgo tu seguridad y la de los demás. El manual te invita a ser consciente de tu estado emocional. Claro. Y a no conducir si no estás en condiciones. Es un buen consejo. Y no solo las emociones. También habla de la influencia del grupo en el comportamiento, especialmente en los conductores jóvenes. La presión del grupo, ¿no? Exacto. La presión del grupo te puede llevar a tomar riesgos, a saltarte las normas. Es importante ser consciente de esa influencia y tomar decisiones responsables. Aunque tus amigos te presionen para lo contrario. Exactamente. El manual te anima a ser asertivo, a decir, no a la presión del grupo. A defender tu seguridad y la de los demás. Totalmente. Y hablando de seguridad, el manual dedica una sección a las conductas que implican riesgo al volante. ¿Conductas de riesgo? Son como trampas que te pueden llevar a tomar malas decisiones. ¿Como cuáles? Por ejemplo, la formación de reacción, la agresividad al volante, el exceso de confianza. La necesidad de hacerse valer. Exacto. La formación de reacción se produce cuando te acostumbras a una situación de riesgo y dejas de percibirla como tal. O sea, si siempre paso por una curva a alta velocidad, puedo llegar a subestimar el riesgo. Exactamente. La familiaridad con el peligro te puede hacer bajar la guardia. La agresividad al volante se manifiesta en cosas como insultar a otros conductores. Adelantar de forma temeraria. No respetar las normas. Y el exceso de confianza te lleva a sobreestimar tus capacidades como conductor. Claro. Y a veces esa necesidad de demostrar que eres buen conductor. Te lleva a cometer imprudencias. A competir con otros. A no ceder el paso. Exacto. El manual te invita a ser consciente de estas conductas y a evitarlas. Para garantizar tu seguridad y la de los demás. Totalmente. Y no podemos olvidar el alcohol, uno de los principales factores de riesgo en la conducción. El manual explica cómo el alcohol, incluso en pequeñas cantidades, afecta tu percepción. Tu coordinación. Tu tiempo de reacción. Tu capacidad para tomar decisiones. Conducir bajo los efectos del alcohol es una irresponsabilidad. Con consecuencias graves. El manual nos anima a ser responsables. A no conducir si hemos bebido. Y lo mismo con las drogas y los medicamentos. El manual advierte sobre los peligros de conducir bajo los efectos de estas sustancias. Que pueden alterar tus capacidades. Algunas enfermedades y algunos medicamentos también pueden afectar tu capacidad para conducir. El manual recomienda consultar con tu médico si tienes alguna duda. Y no olvidemos el cansancio, el sueño, la fatiga, enemigos silenciosos que nos pueden jugar una mala pasada. El manual recomienda descansar lo suficiente antes de conducir. Tomar descansos en viajes largos. Y no conducir si te sientes cansado o con sueño. Es fundamental ser consciente de tus límites. Actuar con responsabilidad. Siempre. El manual también destaca la importancia de la experiencia y la seguridad vial. Los conductores más experimentados suelen tener mayor conocimiento de las normas, las técnicas, los peligros. Pero la experiencia no lo es todo. Incluso los conductores más experimentados pueden cometer errores. Es importante ser humilde, seguir aprendiendo, mejorar nuestras habilidades. A lo largo de nuestra vida. Exacto. Y hablando de seguridad, el manual dedica una sección especial a los usuarios vulnerables. Usuarios vulnerables. Pitones, ciclistas, motociclistas, conductores de vehículos de carga de menor tamaño. Claro. Es fundamental ser conscientes de su vulnerabilidad y extremar las precauciones. Por ejemplo, ceder el paso a los peatones, adelantar a los ciclistas con precaución, mantener una distancia de seguridad. Exactamente. El manual nos anima a ser conductores responsables y a contribuir a un tránsito más seguro para todos. Más inclusivo. Sin duda. Y ahora que ya hemos explorado la parte humana de la conducción y la importancia de proteger a los usuarios vulnerables, vamos a entrarnos en el mundo de las normas de circulación. Las normas de circulación son las reglas del juego, las que nos permiten movernos de forma ordenada y segura. Exacto. El manual nos guía a través de las diferentes instrucciones. Desde las señales de los carabineros hasta los semáforos. La señalización vertical y horizontal. Las reglas generales de circulación. Comencemos por las señales de los carabineros, que tienen la autoridad para dirigir el tránsito en actuaciones especiales. Atascos, accidentes, fallos en los semáforos. El manual nos enseña a interpretar esas señales. Y a obedecer sus indicaciones. Por ejemplo, detenerte cuando un carabinero extiende el brazo hacia ti. Avanzar cuando te indica con la mano. Es fundamental estar atentos a sus señales. Y seguir sus indicaciones. Para una circulación segura y fluida. Para una circulación segura y fluida. Para una circulación segura y fluida. A continuación, el manual nos introduce en el mundo de los semáforos. Esos dispositivos luminosos que regulan el flujo de vehículos y peatones en las intersecciones. Claro, todos sabemos lo importante que son los semáforos para mantener el orden en el tránsito. Exacto. El manual nos explica el significado de cada color de semáforo. Rojo, para detenernos. Amarillo, para precaución. Verde, para avanzar. Y también nos habla de los semáforos especiales. Como los que tienen flechas para indicar direcciones específicas. O los que regulan el paso en los cruces de ferrocarril. Es importante conocer bien el funcionamiento de los semáforos. Y respetar sus indicaciones. Para evitar accidentes. Exactamente. Y no olvidemos la señalización vial. Tanto vertical como horizontal. Que nos proporciona información crucial. Para una circulación segura. Las señales verticales, como las de pare, sede al paso o límite de velocidad, nos indican las normas que debemos seguir. Mientras que la señalización horizontal, como las líneas de carril, las líneas de detención o las flechas direccionales, nos guían en nuestra trayectoria. El manual nos enseña a interpretar la señalización vial. Y a utilizarla para una conducción segura y eficiente. Y por último, el manual nos presenta las reglas generales de circulación, que complementan la señalización vial. Y nos ayudan a tomar decisiones responsables al volante. Por ejemplo, nos explica la obligación de ceder el paso en los cruces. La importancia de mantener una distancia de seguridad. Las normas para adelantar. Y cambiar de carril. Exactamente. El manual nos proporciona un marco de referencia para una conducción segura. Y respetuosa. Es importante conocer las normas de circulación. Y aplicarlas en todo momento. Para evitar accidentes. Y contribuir a un tránsito fluido. Y hablando de un tránsito fluido, el manual profundiza en la ubicación del vehículo en la vía. Un aspecto crucial para la seguridad y la fluidez de la circulación. Es decir, cómo debemos posicionarnos en la vía para evitar accidentes. Y no entorpecer el tráfico. Exacto. El manual nos enseña a mantener una distancia de seguridad. Con los vehículos que nos preceden. Tanto en carretera como en ciudad. ¿Y cuál es la distancia de seguridad recomendada? La regla general en carretera es mantener una distancia en metros equivalente a la velocidad en kilómetros por hora. Mientras que en ciudad podemos reducir esa distancia a la mitad. Correcto. O sea, si voy a 10 kilómetros en carretera, debo mantener una distancia de 80 metros con el vehículo de adelante. Correcto. Esa distancia de seguridad nos permite reaccionar a tiempo ante imprevistos. Como una frenada brusca del vehículo que nos precede. Exactamente. Y no olvidemos la distancia lateral. Especialmente en carreteras de doble sentido. Claro. Hay que dejar espacio suficiente a los vehículos que circulan en sentido contrario. Exacto. Debemos circular lo más cerca posible del borde derecho de la calzada. Dejando espacio suficiente para los vehículos que vienen de frente, el manual nos alerta sobre los peligros de circular cerca del centro de la calzada. Especialmente en curvas o en tramos de poca visibilidad. Exactamente. Y también nos enseña cómo ubicarnos correctamente al girar a la izquierda. Dejando espacio para los vehículos que vienen de frente. Efectivamente. La ubicación correcta del vehículo es fundamental para evitar accidentes. Y garantizar un tránsito fluido. Y hablando de fluidez en el tránsito, el manual nos introduce en el tema de los cambios de carril. Una maniobra que puede ser un poco complicada si no se hace bien. Cambiar de carril puede ser arriesgado si no se realiza correctamente. El manual nos enseña a señalizar nuestras intenciones. Con las luces direccionales. Y asegurarnos de que la maniobra se asegura antes de iniciarla. Es decir, comprobar que no hay vehículos en el carril al que queremos acceder. Y que tenemos espacio suficiente. Para realizar la maniobra. Exactamente. Y recuerda, la seguridad es lo primero. No debemos apresurarnos al cambiar de carril. El manual también nos habla de las vías de uso exclusivo. ¿A qué se refiere exactamente? Las vías de uso exclusivo son aquellas que están reservadas para ciertos tipos de vehículos. Como el transporte público. O los vehículos de emergencia. Ah, claro. Como los carriles bus. Exacto. El manual nos advierte que no podemos circular por estas vías si no estamos autorizados. Ya que podemos obstaculizar el paso de los vehículos que tienen prioridad. Es importante respetar las normas de circulación. Y ceder el paso a los vehículos que tienen prioridad. Y hablando de prioridad, el manual nos introduce en un tema crucial. La velocidad. La velocidad es uno de los factores que más influye en la gravedad de los accidentes. El manual nos recuerda que debemos adaptarnos a esta velocidad. A las condiciones de la vía. Al clima. A la visibilidad. Y al tráfico. Es decir, no podemos ir a la misma velocidad en una carretera despejada que en una calle con mucho tráfico o con lluvia. Exacto. El manual también nos explica los límites de velocidad. Establecidos en diferentes tipos de vías. Como zonas urbanas, carreteras o autopistas. Es importante conocer los límites de velocidad. Y respetarlos en todo momento. El manual nos alerta sobre los peligros de conducir a una velocidad excesiva. Ya que reduce nuestro tiempo de reacción. Y aumenta la distancia de frenado. También nos enseña a identificar las señales del límite de velocidad. Y adaptar nuestra conducción a las condiciones cambiantes de la vía. Mantener una velocidad adecuada es fundamental para una conducción segura. Y responsable. Totalmente. Y hablando de responsabilidad, el manual dedica una sección especial a los peligros ocultos. Esos que no podemos ver a simple vista. Como cuáles. Por ejemplo, un peatón que cruza la calle detrás de un vehículo estacionado. O un animal que se cruza nuestro camino en una curva. El manual nos advierte que debemos conducir con precaución. Y estar preparados para reaccionar ante cualquier imprevisto. Es decir, anticiparnos a los peligros potenciales. Y no confiar únicamente en lo que vemos en nuestro campo de visión. Exactamente. El manual nos enseña a leer el entorno vial. A identificar las señales de alerta. Y adaptar nuestra conducción a las circunstancias. La prudencia y la anticipación son claves para evitar accidentes. Sin duda. Y hablando de accidentes, el manual dedica una sección especial a la conducción en condiciones adversas. Como la lluvia, la nieve o la niebla. Conducir con mal tiempo puede ser un verdadero desafío. Efectivamente. La visibilidad se reduce. Y la adherencia al pavimento disminuye. El manual nos proporciona consejos prácticos para adaptarnos a estas condiciones. ¿Qué tipo de consejos? Por ejemplo, nos recomienda reducir la velocidad. Aumentar la distancia de seguridad. Encender las luces. Y utilizar los frenos con suavidad. También nos alerta sobre el aquaplaning. Un fenómeno que se produce cuando los neumáticos pierden contacto con el pavimento. Debido a la acumulación de agua. El aquaplaning puede ser muy peligroso si no sabemos cómo reaccionar. El manual nos enseña a identificar las señales de aquaplaning. Y a reaccionar correctamente para evitar un accidente. Conducir en condiciones adversas requiere de habilidad. Prudencia. Y anticipación. Sin duda. Y no olvidemos la conducción nocturna que también tiene sus propios desafíos. Conducir de noche es más peligroso que conducir de día. Ya que la visibilidad se reduce. Y la fatiga aumenta. El manual nos proporciona consejos prácticos para una conducción nocturna segura. ¿Qué tipo de consejos nos da para conducir de noche? Por ejemplo, nos recomienda revisar las luces de la moto. Adaptar nuestra velocidad a la visibilidad. Evitar las distracciones. Y tomar descansos frecuentes. También nos alerta sobre los peligros del deslumbramiento. Tanto por las luces de los vehículos que circulan en sentido contrario como por el alumbrado público. Claro, el deslumbramiento puede ser muy molesto. Y peligroso. El manual nos enseña a protegernos del deslumbramiento. Y a mantener una buena visibilidad durante la noche. Conducir de noche requiere de una mayor concentración. Y precaución. Y ahora, después de haber explorado las normas de circulación y los peligros de la conducción en condiciones adversas, el manual nos lleva a un nuevo nivel de profundidad. El adelantamiento. Una maniobra que siempre genera un poco de tensión. Adelantar a otro vehículo es una maniobra que implica riesgos. Especialmente en carreteras de doble sentido, el manual nos enseña las normas para adelantar de forma segura. Evitando poner en peligro a los demás conductores. ¿Cuáles son las claves para adelantar con seguridad? Lo primero es asegurarnos de que tenemos espacio suficiente. Para realizar la maniobra. Luego, debemos señalizar nuestras intenciones. Con las luces direccionales. Comprobar que no vienen vehículos en sentido contrario. Y adelantar con decisión, sin dudar. El manual también nos alerta sobre los peligros de adelantar en curvas. Entramos de poca visibilidad. O en zonas donde está prohibido. Y nos enseña a comportarnos correctamente cuando somos adelantados. Por otro vehículo. Es decir, no entorpecer la maniobra. Y facilitar el adelantamiento. Exactamente. Debemos mantener nuestra erosidad, facilitar la maniobra del vehículo que nos adelanta y no volver a nuestro carril hasta que tengamos la seguridad de que no hay peligro. Adelantar de forma segura es una muestra de responsabilidad. Y respeto hacia los demás conductores. Y hablando de responsabilidad, el manual dedica una sección especial al estacionamiento y la detención. Dos acciones que parecen sencillas. Pero que también tienen sus normas. Estacionar o detener nuestro vehículo en un lugar inadecuado puede obstaculizar el tránsito. Poner en peligro a los demás usuarios de la vía. O incluso ser causa de un accidente. El manual nos enseña las normas para estacionar y detener nuestro vehículo de forma segura. Y responsable. ¿Qué debemos tener en cuenta al estacionar o detener nuestro vehículo? Debemos asegurarnos de que nuestro vehículo no obstaculice el paso de otros vehículos o peatones. De que esté estacionado en un lugar permitido. Y de que hemos señalizado nuestra presencia con las luces de estacionamiento. También hay que tener en cuenta los lugares donde está prohibido estacionar o detener nuestro vehículo. Como en curvas, en cruces o en zonas de carga y descarga. Exacto. El manual nos invita a ser conductores responsables. Y a contribuir a un tránsito fluido y seguro. Y ahora, después de haber explorado a fondo las normas de circulación, los peligros de la conducción y las técnicas para una conducción segura, el manual nos ofrece una sección final con informaciones importantes. ¿Qué tipo de información encontramos en esta sección final? Esta sección contiene información útil para todo conductor. Desde cómo comportarse en caso de accidente hasta las disposiciones legales que rigen la circulación de vehículos. Empecemos con un tema crucial. ¿Cómo comportarse en caso de accidente? Un tema que esperamos no tener que poner en práctica nunca. Pero que es fundamental conocer. En caso de accidente, nuestra prioridad es la seguridad de las personas involucradas. ¿Qué debemos hacer en primer lugar? Lo primero es detenernos en un lugar seguro, señalizar nuestra presencia con las luces de emergencia y verificar el estado de las personas involucradas en el accidente. Y si hay heridos, llamar inmediatamente a los servicios de emergencia. Exactamente. ¿Debemos llamar a la ambulancia, a los bomberos y a los carabineros? Mientras llegan los servicios de emergencia, debemos prestar los primeros auxilios que estén a nuestro alcance. Sin mover a los heridos, a menos que sea absolutamente necesario. El manual nos recuerda la importancia de mantener la calma. Tranquilizar a las víctimas. Y proporcionarles la ayuda que necesitan. También nos alerta sobre las acciones que no debemos realizar. ¿Cómo dar de beber a los heridos? Debo moverlos si sospechamos que tienen lesiones en la columna vertebral. Actuar con rapidez y responsabilidad en caso de accidente puede salvar vidas. Y hablando de responsabilidad, el manual dedica una sección especial a las disposiciones legales que rigen la circulación de vehículos. Un tema que a veces puede resultar un poco árido. Pero que es importante conocer. Las disposiciones legales establecen las normas que debemos cumplir como conductores, las obligaciones que tenemos con los demás usuarios de la vía y las sanciones que se aplican en caso de incumplimiento. ¿Qué tipo de información encontramos en esta sección? El manual nos explica las normas relativas a la documentación del vehículo. Como el permiso de circulación. La revisión técnica. Y el seguro obligatorio. También nos informa sobre las normas para la obtención de la licencia de conducir. Las categorías de licencias existentes. Y los requisitos para cada una de ellas. Es importante tener toda la documentación en regla. Y conducir con una licencia válida. El manual nos recuerda que conducir sin la documentación necesaria o con una licencia no válida es una infracción grave. También nos explica las normas relativas al comportamiento del conductor. Como las limitaciones en el consumo de alcohol y drogas. La prohibición de utilizar el teléfono móvil a volante. Y la obligación de ceder el paso a los piatones. Normas que todos conocemos. Pero que a veces se nos olvidan. El manual nos alerta sobre las sanciones que se aplican en caso de infringir las normas de circulación. Que pueden ir desde multas. Hasta la suspensión de la licencia de conducir. E incluso penas de cárcel. Es importante conocer las disposiciones legales que rigen la circulación de vehículos. Y cumplirlas en todo momento. Tanto por nuestra seguridad como por la de los demás. Conocer y respetar las normas de circulación no solo nos protege de sanciones. Sino que también contribuye a un tránsito más seguro y fluido para todos. Y para finalizar esta sección de informaciones importantes. El manual nos habla sobre un tema crucial. El tránsito y el medio ambiente. Un tema que cada vez cobra más importancia. El transporte es una de las principales fuentes de contaminación ambiental. Especialmente en las grandes ciudades. El manual nos invita a reflexionar sobre nuestro impacto en el medio ambiente. Y a adoptar hábitos de conducción más sostenibles. ¿Qué podemos hacer para reducir nuestro impacto ambiental al conducir? El manual nos explica cómo nuestro estilo de conducción influye en el consumo de combustible. Y en la emisión de gases contaminantes. Por ejemplo, si aceleramos bruscamente o frenamos de golpe. Consumimos más combustible. Y emitimos más gases. Exactamente. El manual nos recomienda adoptar un estilo de conducción más suave y eficiente. Acelerando y frenando con suavidad. Manteniendo una velocidad constante. Y evitando los cambios de marcha innecesarios. También nos anima a utilizar el transporte público o la bicicleta siempre que sea posible. Comprimuyendo así a reducir la congestión vehicular. Y la contaminación ambiental. El manual nos invita a ser conductores responsables. No solo con nuestra seguridad y la de los demás usuarios de la vida. Sino también con el medio ambiente. Y ahora que ya hemos explorado a fondo las normas de circulación. Las técnicas de conducción segura. La importancia de una actitud responsable al volante. Y nuestro impacto en el medio ambiente. Vamos a adentrarnos en un tema que a veces puede resultar un poco confuso. La señalización de tránsito. La señalización de tránsito es el lenguaje universal que nos guía en las vías públicas. Proporcionándonos información crucial. Para una circulación segura y eficiente. En manual nos introduce en el mundo de las señales verticales. Que nos indican las normas que debemos seguir. Y las señales horizontales. Que nos guían en nuestra trayectoria. Comencemos con las señales verticales que se clasifican en diferentes categorías según su función. ¿Cuáles son esas categorías? Tenemos las señales reglamentarias. Como las de pares, ser el paso o límite de velocidad. Que nos indican las normas que debemos cumplir obligatoriamente. Esas son las que no podemos ignorar bajo ningún concepto. Exacto. Luego tenemos las señales de advertencia. Como las de curva peligrosa. Cruce de animales. O trabajos en la vía. Que nos alertan sobre peligros potenciales. Esas señales nos ayudan a anticiparnos a posibles peligros. Y a tomar las precauciones necesarias. También tenemos las señales informativas. Como las de dirección, distancia o servicios disponibles. Que nos proporcionan información útil para planificar nuestro viaje. Esas señales nos ayudan a orientarnos. Y a encontrar los servicios que necesitamos. Y por último, tenemos las señales de servicios auxiliares. Como las de hospital, teléfono o gasolinera. Que nos indican la ubicación de servicios que podemos necesitar en caso de emergencia. O durante nuestro viaje. Es importante conocer las diferentes categorías de señales verticales y su significado para una conducción segura. Totalmente. Y no olvidemos las señales horizontales que complementan la información proporcionada por las señales verticales. Y nos guían en nuestra trayectoria. ¿Qué tipos de señales horizontales encontramos? Las líneas longitudinales. Como las de carril, las líneas de borde o las líneas de separación. Nos indican los límites de la calzada. Y nos ayudan a mantenernos en nuestro carril. Esas líneas nos ayudan a mantener el orden en la vía. Y a evitar invadir el carril contrario. Las líneas transversales. Como las de detención. Las de ceda el paso. O las de cruce peatonal. Nos indican dónde debemos detenernos o ceder el paso a otros usuarios de la vía. Esas líneas nos ayudan a proteger a los usuarios más vulnerables. Y a evitar accidentes. Los símbolos y leyendas. Como las flechas direccionales. Las señales de pare. O las marcas viales especiales. Nos proporcionan información adicional. Para una conducción segura. Esas señales nos ayudan a comprender mejor la información proporcionada por las señales verticales. Y a tomar decisiones más informadas. Y las demarcaciones especiales. Como las zonas de estacionamiento. Las pistas para ciclistas. O las áreas de trabajo en la vía. Nos indican las normas que debemos seguir en esas zonas. Es importante conocer las diferentes señales horizontales y su significado para una conducción segura. Y eficiente. Y para finalizar nuestra inmersión profunda en el manual del motociclista. Vamos a repasar la información que nos proporciona sobre el proceso de obtención de la licencia de conducir. Esta sección es especialmente útil para aquellos que están pensando en obtener su licencia por primera vez. El manual nos guía paso a paso. A través del proceso de obtención de la licencia. Desde la verificación de los requisitos. Hasta la realización de los exámenes. Teóricos. Y prácticos. ¿Qué requisitos debemos cumplir para obtener la licencia de conducir? Los requisitos varían según la categoría de licencia que queramos obtener. Pero en general debemos ser mayores de edad. Tener un buen estado de salud. Aprobar un examen teórico. Sobre las normas de circulación. Y un examen práctico. De conducción. El manual también nos informa sobre las diferentes categorías de licencias existentes. Los requisitos para cada una de ellas. Y las restricciones que se aplican a los conductores noveles. Es importante conocer bien las diferentes categorías de licencias. Para saber cuál es la que necesitamos. Para conducir el tipo de vehículo que queremos. El manual nos recomienda prepararnos bien para los exámenes de conducir. Tanto teóricos como prácticos. Una buena preparación nos ayudará a probar los exámenes. Y a obtener nuestra licencia de conducir con mayor facilidad. Obtener la licencia de conducir es un paso importante. Que nos abre las puertas. A la libertad de movimiento. Pero también es una gran responsabilidad. Que debemos asumir con seriedad. Y compromiso. El manual nos invita a ser conductores responsables. Conscientes de nuestros límites. Y comprometidos con la seguridad vial. Y comprometidos con la seguridad vial. Exacto. Y con esto llegamos a final de nuestra inmersión en el manual del motociclista. Ha sido un viaje fascinante por el mundo del motociclismo en Chile. ¿No te parece? Totalmente. El manual nos ha entregado muchísima información. Para convertirnos en motociclistas más seguros y responsables. Sin duda. Te animamos a descargarlo gratis en la página de Conaset. Y estudiarlo con atención. Tu seguridad y la de los demás dependen de ello. Recuerda. La conducción segura requiere conocimiento, habilidad y sobre todo una actitud responsable al volante. Manejar una moto puede ser una experiencia increíble. Sí. Pero también conlleva una gran responsabilidad. Debemos ser conscientes de los riesgos. Claro. Respetar las normas, tomar las medidas para protegernos a nosotros mismos. Y a los demás. Exactamente. Y ahora que ya hemos explorado el manual del motociclista a fondo. Te dejamos con una pregunta para que reflexiones. ¿Cómo puedes aplicar todo lo que aprendiste hoy para ser un mejor motociclista? Y contribuir a un tránsito más seguro para todos. Esa es la pregunta clave. Hasta la próxima. Hasta pronto.